Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Todos los martes a la una de la tarde para que nos acompañen y puedan conocer los temas que les preparamos a ustedes. Especialmente, pues vamos a tener hoy un programa que queremos ir modificando, transformando decisiones vitales. Y cada último de martes de mes tendremos decisiones vitales extremas. Con casos reales, casos clínicos, con temas un poquito más fuertes. Porque ustedes lo han pedido y porque necesitamos abrirnos a nuevos temas. Y ya verán para febrero qué espectaculares temas les vamos a traer. Y también invitados especiales sobre el amor. Va a estar muy interesante. Gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy, nuestro tema, depresión y ansiedad por COVID. Y tenemos a un invitado de la casa, ya ha estado con nosotros. Enseguida lo presentaremos porque él tuvo COVID. Entonces queremos que nos comparta todo ese proceso, todo ese camino que llevó y cómo lo superó. Y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. ¿Cómo estamos, Mariale? Hola, Alejandro. Muy bien, gracias. Gracias. Pues, como dices, creo que este programa va a ser muy interesante, ¿no? Y, pues, escuchar ahora sí cómo le fue a Alejandro con el COVID, cómo lo vivió. Y, pues, igual mucha gente se puede sentir identificada. Me parece un muy buen programa. Esa es la idea. Qué bueno que lo comentas, Mariale, que la gente se sienta identificada. Porque seguramente se pasan por muchos momentos, etapas, sentimientos, pensamientos. Y aquí la gran ventaja, por lo que agradecemos a nuestro invitado, es que finalmente él es un especialista de la salud mental. Y dices, bueno, ¿esto ayuda? ¿No ayuda? ¿Cómo le hacemos? Los médicos mismos se han enfermado. ¿Cómo le enfrentan los psicólogos, psicoterapeutas, etcétera? Entonces, creo que nos puede dar mucha luz respecto a cómo enfrentó él y cómo enfrentar si se encuentra alguien en esta situación. Y a qué redes nos pueden contactar, a qué plataformas, Mariale. Sí, claro. Estamos en Twitter como arroba de GES Media, al igual que en Instagram, en Facebook como de GES Educativa y en YouTube como de GES Radio. Acuérdense que todos los martes a la una de la tarde pasa nuestro programa para que estén pendientes, le den si dedica la campanita, se suscriban y puedan recibir las notificaciones de nuestros siguientes programas. También estamos en YouTube como Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Ah, excelente. Ahí están para que nos sigan y que inclusive este próximo mes de febrero, si tienen algún tema que les interesaría que nos tocáramos, escríbanos y con muchísimo gusto buscamos al especialista y el tema será abordado. Para eso estamos, porque nosotros te informamos y tú decides. Y ahora sí, pues le damos la bienvenida a Alejandro Delgado Ortega, maestro conferencista en espiritualidad científica y desarrollo humano. Bienvenido, Álex. Gracias por estar con nosotros. Gracias, con mucho gusto, porque así como lo comentaron, soy un sobreviviente textual del COVID y pues más que nunca contento de estar viviendo, de estar aquí y de poder compartir mi experiencia que considero que puede servir para muchos, como lo dijiste tú. Entonces, muy contento, feliz de estar aquí, Álex. Gracias. Gracias, María. Como amigo tuyo, María, este, Alejandro, especialmente a María y a mí, el equipo de Decisiones Vitales, pues nos da enorme gusto verte sano, rozagante, feliz, habiendo superado esto y por eso era bien, bien importante tu testimonio. Cuéntame, cuéntanos y cuéntale al público cómo descubres que te da COVID. Pues mira, me voy a ir un poquito, un año antes específicamente, cuando el COVID no se llamaba COVID, yo tuve un evento muy desafortunado en mi vida personal. Mi mamá, que tenía 89 años, este, un día se sintió mal como de gripa y medio débil, cansada, adolorida de la espalda, este, el pecho como que le chiflaba, como que se sentía mal y la llevamos a la clínica 32, en donde estuvo unas horas, la tuvieron ahí sentada entre muchas personas porque como, no solo por el COVID, sino desde antes había, hay una saturación en los sistemas médicos y especialmente de urgencias. El caso es que a medianoche salimos del hospital hace dos años, por ahí de noviembre, no, tal vez en diciembre, y salió contagiada de algo que se llama hoy COVID. En ese momento, en el hospital aislada, ya había ciertos protocolos de seguridad para personas con una enfermedad que ellos llamaban como neumonía atípica, en donde llegó hace dos años a sentirse mal. Ella estaba en Querétaro, se fue con mi hermana, que vive allá, y ella no quería comer, se sentía muy decaída, cansada, en los síntomas del COVID. Estuve en el hospital casi un mes, deteriorándose rápidamente. Yo estuve con ella todo el tiempo y mi hermana. Estuvimos ahí cuidándola, pero cada vez iba empeorando, 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 y los neumólogos no tenían idea. Yo solo veía que en el pabellón, en el piso, donde estaban las personas con enfermedades pulmonares, en el hospital central de Querétaro, no recuerdo cómo se llama, ella empezó a tener una pérdida de oxigenación textual. Y en el piso, muchas personas murieron. Yo empecé a ver como ya en enero, febrero, ella murió el 8 de febrero de COVID, aunque en el acta aparece como neumonía atípica. Sin embargo, en los días anteriores, casi unas dos semanas antes, inclusive ese hospital es de traumatología, de operaciones a personas con problemas en los huesos, en articulaciones, y quitaron todas las operaciones para hacer otro piso para personas con enfermedades pulmonares, porque ya estaba. Todavía no se llamaba COVID, todavía no había el gobierno el tema, sin embargo, porque nadie sabía nada, yo puedo decir hoy muchos, prácticamente todos, no sabemos prácticamente de COVID, que estamos aprendiendo experiencias, y como está cambiando y mutando y transformándose, pues seguimos, no le alcanzamos los científicos, no le alcanzan el ritmo al COVID. El caso es que se murió el 8 de febrero por esa situación, y fue pues COVID al mes, a los días siguientes, y tuvimos una complicación ahí muy grande, tú sabes, yo tengo ya muchos años de dar terapia, cursos, en donde empecé a ver cuántas personas se estaban contagiando, empezó el boom, el drama mundial de esta pandemia, y fue complicándose. Yo, sinceramente, me sentía inmune, porque sí creo que es muy importante una actitud y una fortaleza mental para enfrentarlo, y más que nada, un no miedo a morir. Me di cuenta que las personas que tenían más miedo a morir, las que tenían esas enfermedades preexistentes, que ya los tenían en una condición de vulnerabilidad, pues tenían síntomas y trastornos más complicados, y generalmente son los que murieron. A mí me tocó la parte del COVID cuando la gente se moría, donde ya le dio COVID y era muy probable que se muriera. Pasó ese año en todo el tiempo, en todo este contacto, en donde yo siga teniendo pacientes, por supuesto empezamos a usar el cubrebocas, entendiendo el evento, conociendo un poco más de este problema, y así fue creciendo hasta que me contagié en diciembre del año pasado, a los principios de diciembre. Fue muy, muy, muy fuerte en mí, y se complicó horrible. ¿Cómo ves? A ver, pero los síntomas que tú, ¿cómo despiezas a sospechar puedo tener COVID? ¿Sabes qué pasó? Yo creo que es muy importante esa actitud que la gente debe tener, y que yo invito a los que nos están escuchando, ya que lo compartan con los demás, a tener una actitud positiva, ese miedo, esa circunstancia de ya me voy a contagiar, y de con pequeños síntomas sentir que ya estás positivo, con una tosecita, o con alguien que tosió cerca de ti, tú ya sientas que tienes síntomas, o que ya te sientes mal, o que ya seguramente ya te contagiaste, pues eso afecta muchísimo. Es muy importante esa cuestión psicosomática, en la que las personas vulnerables, que tienen cierta, pues no sé, predisposición a enfermarse, a agravarse, personas negativas, personas con conflictos, con complejos, con situaciones difíciles en su vida, pues es muy fácil que se contagiaran. Tú sabes que el COVID es una condición, pues que no solo afecta físicamente, que es muy importante, pero yo creo que más que nada es una situación mental en donde se pierde la esperanza, en donde no solo necesita ser positivo a COVID o a la enfermedad, sino esa desesperanza que viene acompañada del COVID, en todos los sentidos, en cuanto a ingresos, en cuanto a posibilidad de trabajo, de negocio, en cuanto a planes y proyectos, es una condición muy complicada, muy triste, porque pues no hay un panorama al agüeño que tenga un futuro feliz en nuestras vidas hoy. Y entonces nos enfrentamos a algo que para mí es muy importante, y es que creo que todos pensamos, si yo le preguntara a todas las personas que nos están escuchando, si piensan morirse, o se los hubiera preguntado hace un año o dos, todos dirían que no, 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 muchas cosas de que hacer, y estoy muy importante, y mis hijos me necesitan, o el negocio, o mi familia, o yo, mis planes y mis sueños, sin embargo, eso estaba muy lejos de nuestra mente, y en cambio hoy, la muerte está, en este momento, cerca de nosotros, porque hace rato que estuviste en el restaurante, o que fuiste al mercado, o que estuviste en tu casa, y que llegó tu familiar del trabajo, o de donde esté, puede traer el virus, y contagiarte, y ser mortal, entonces la muerte se vuelve una persona, una personalidad, una persona que está muy cerca de nosotros, cuando alguien estaba, cuando estaba, muy lejos, muy en un plano, fuera de nuestros planes, o de nuestras posibilidades, y hoy está muy cerca, no solo por el contagio que podemos tener, sino porque estamos hablando de muertos, de muertos en la familia, de muertos en la colonia, en la casa de al lado, en los de enfrente, en los compañeros de la escuela, nada menos, hace unos días, estaba yo, yo tengo nietos, tengo 59 años, uno de ellos está en terceros de primaria, y estaban en la virtual, en la computadora, y la maestra dijo, ay, perdónenme, porque empezó a toser, ¿no? Yo estaba oyendo ahí al lado, y la maestra dijo, es que, es que no les había dicho, pero tengo COVID, pero me siento bien, y entonces otros siete niños de su salón, dijeron que también estaban contagiados, y que sus abuelitos, y yo sí, o sea, es una cuestión que cada vez, y tristemente, se vuelve más como, como ya de costumbre, ¿no? Como, ay, también, ay, sí, pero lo bueno que ahorita ya no es tan grave, o lo bueno que ahorita está dando leve, o lo bueno que tiene sus vacunas, o, pero es algo que está latente, está en todos lados, y en cada momento, ¿no? ¿Cómo ves? Ay, qué fuerte lo que dices, o cómo que la maestra, sabiendo que tiene COVID, se va a dar clases, ¿no? Pues, la verdad es que, ahí sí tache. Sí, envidia. Ajá. Mal, 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 pero, para que la gente sepa, y buscamos que se puede identificar, Alejandro Delgado, ¿cómo sospecha que tiene COVID? Pues, mira, yo seguí trabajando, sí cuidándome, pero no, como te comento, hay cierta situación que yo creo muy valiosa, y es tener una actitud positiva, no tener miedo, no, no debilitarte ante las circunstancias, sino fortalecerte, entonces, yo en esa conciencia o inconsciencia, me seguí trabajando, atendiendo a las personas, sí cuidando de no abrazar, sí cuidando de no estar tan cerca, por supuesto, con cobrebocas, y con sanitizante, y esas cosas, hasta que, yo, sinceramente, no sé quién me haya contagiado, hasta que empecé a sentirme mal, pasaron dos días, en los que empecé a sentir ese dolor, esa, con necesidad de desánimo, cansancio profundo, inexplicable, este, y yo todavía no tenía calentura, y empecé a sentirme mal, ya existía en toda la familia, y en toda la gente, pues, ese miedo que se fue creando, a no vaya a ser, y ten cuidado, y aíslate, y hay que hacerte la prueba, y ya sabes conseguir las pruebas, que era complicado, este, caro, y empezó, porque a mí me dio el año pasado, exactamente diciembre, no este que acaba de pasar, sino el anterior, ya, muy fuerte, yo, yo muy positivo, seguía mandando videos, a mis pacientes, y seguía atendiendo por video, y platicando, cada vez más ronco, cada vez más desmejorado, pero con una actitud positiva, se fue, se fue convirtiendo en una situación, que poco a poco, me hizo ya no poder, por más que yo quería levantarme, ya no podía, me sentía cansado, muy, muy, muy afectado, y esto lo hizo que, pues, me fui enfermando, realmente es una condición, que no puedes controlar, el cerebro no trabaja bien, me sentía de pronto muy de malas, no entendía el proceso, y la gente te habla, preguntarte, ¿y cómo estás? Y tú no quieres contestar, tú no quieres estar, claro, mal, ¿no? Y, y la gente, en ese ánimo, queriendo, dando, darte ánimos, pues, te, te preguntan, y te dicen, ay, pero, este, no te preocupes, si tú sientes que te estás muriendo, ¿no? Y ves tu oxigenación, y ves que te cuesta hablar, y así, yo quiero contarte, y contarle al público, que, que yo antes de esto, a pesar de mi edad, yo, yo soy alguien que siempre hizo mucho ejercicio, de hecho, eh, pues, dentro de mi experiencia de vida, pues, fui paracaidista muchos años, tengo más de, no sé, la última vez que, mi, mi bitácora tenía como cincuenta y cinco saltos, acrobático, y he saltado muchas veces en paracaídas, siempre hice mucho ejercicio, tengo un grado, estuve en la Armada de México, como, me gradué como fusilero paracaidista, y después estuve en el equipo de salto acrobático de la UNAM, y después hice muchos saltos solo, o bueno, ya por mi cuenta, y así, después me, me, me llamó la atención la cuestión de la montaña, y del caminar, el trekking, se llama, y empecé a hacer trekking en México, fui al nevado de Toluca, al pico de Orizaba, al Istla, cada, pues, no sé, cuando menos una vez al mes, a veces dos, íbamos al Istla, a Siguat, hasta arriba, o cuando menos al campamento, que está cuatro, a un campamento base, que está en la parte de las rodillas, más o menos, que son más de cuatro mil doscientos metros, de altura, que no es sencillo, y nos regresábamos el mismo día a veces, en donde yo siempre, todavía, precisamente, el, en noviembre, del, finales de octubre, de noviembre, fui a los Andes, en Perú, en donde fui a hacer un trekking, de ocho días de caminar, en las montañas, caminando, veinte kilómetros diarios, para subir, ir subiendo, la cordillera de los Andes, se llama, White Watch, y llegué a una montaña, que se llama, el mundo diábolo, que está casi a cinco mil doscientos metros, de altura, con nieve, a cinco, a quince grados, bajo cero, este, haciendo campamentos, muy, muy, muy padres, en donde va gente, de todo el mundo, en donde, este, así como se ven en las películas, ¿no? Así, la nieve, los, 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 los Sherpas, que son en, en el Himalaya, acá se llaman, porteros, que, son como de, que van de puerto en puerto, o sea, de campamento en campamento, con burros, cargamos, mochilas, o la, el equipo más grande, tiendas de campaña, provisiones y todo, y nosotros llevamos una campaña, una mochila de ataque, se llama, en donde, pues, llevas algún lunch, un, algo, refrigerios, tal vez otra chamarra, rompevientos, y caminábamos 20 kilómetros diarios, cruzando montañas altas, para llegar a la gran montaña, que, que sí conseguí, en la cima, en ese, en ese, en, en, en esa ocasión, regresé de, de Perú, muy fuerte, con mucha condición, en donde, pues, estuve en un equipo, donde éramos, seis personas de, de Israel, soldados de Israel, porque hay algo interesante ahí, a ellos, cuando termina, ellos tienen que hacer un servicio militar, de tres años, obligatorio, pero, ellos sí tienen guerra, ¿no? Ellos sí disparan aquí, el servicio militar en México, pues es, este, sembrar árboles, no sé, ¿no? Pero allá sí son soldados de guerra, y entonces, las mujeres hacen dos años, y los hombres hacen tres años, y les dan de premio, cuando terminan, un viaje ahí, al, al, al Waiwash, que es así, se llama ese trekking, esa ruta de montaña, o a, este, a Tailandia, y ellos escogen, a dónde quieren ir, y es un viaje pagado para ellos, en donde hay, hay cocineros y porteros, que, que les llevan la comida para ellos, lo que quieren, entonces llevaba, íbamos seis de ellos, iban dos mujeres españolas, otro mexicano, dos mexicanos más, y una mexicana, que por cierto, estuvo muy grave, allá le dio, por el frío, tuvo, una situación complicada, de, de agua en los pulmones, este, una experiencia dramática, allá arriba, a quince bajo cero, me acuerdo mucho que, pues ella me empezó a decir, ella era una persona, muy atlética, muy, muy fuerte, ella nadaba, diez kilómetros diarios, ella era especialista en natación, y entonces, ella, ella era muy fuerte, y, y, iba adelante de las, de las soldados israelíes, y de los hombres inclusive, y de pronto un día, se empezó a quedar, se empezó a quedar, y yo, yo era de los de hasta atrás, la verdad, y este, llegaba conmigo, y me decía, sabes, estoy muy, me siento mal, ¿no? Y le escuché, me silba el pecho, entonces yo, ya había aprendido, de esta situación, y este, y le hablé, le hice a los guías, y toda la cosa, y tuvimos que inyectarle, una, una inyección ahí, que por cierto, le puse yo, se puso dramática, es una experiencia, y ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero creo que vale la pena comentarlo, ella, empezó a, a tener agua en los pulmones, se oía, se oía su respiración, sus pulmones, como que gorgoreaban, Y entonces teníamos que inyectarla, ¿quién la inyecta? Dije yo, y la chava tenía pena, de bajarse el pantalón, para ponerse la inyección, entonces yo ya, con la jeringa preparada, correteándola, prácticamente, así entre la nieve, porque le daba pena, hasta que, la agarraron entre varios, la sentaron, le bajaron el pantalón, y le puse, cuando yo le, quise poner la inyección, ya se había congelado, la, el líquido en la jeringa, entonces le dolió, no tienes idea, como, porque yo, con la mano, apretando la jeringa, para que se calentara el líquido, y podérselo inyectar, de que estábamos en una condición, extrema, afortunadamente, el medicamento, que es muy especializado, y que tienen mucha experiencia, ellos en manejarlo, los guías, pues la, y la, entonces, la llevaron a, se portó ellos, por un lugar, para irse a la ciudad, pero con esto, quiero decirte, que yo era una persona atlética, una persona fuerte, además de mi trabajo espiritual, por mi, por mi preparación profesional, mi trabajo en la, en la, pues en el trato con personas, con problemas, el, el, la forma de ayudar, a los que necesitan, el buscar, desde la suicidología, el, el darle una esperanza, de vida a las personas, pues me fue fortaleciendo, hasta que tuve la, la desgracia, y la fortuna, en este momento, de que precisamente, el día 31 de diciembre, en la noche, como a las 4 de la mañana, por supuesto, no hubo cena de navidad, por supuesto, no hubo, este, ningún festejo, todos mis hijos muy preocupados, conseguir el oxígeno, recordarás que, hubo una época, en la que todo el mundo, andaba buscando. Difícil conseguirlo, sí. Perdón, te voy a tener ahí, lo que queremos saber, es, ¿qué pasa con Alejandro Delgado, cuando le dicen, eres positivo para COVID? Sí, pues, primero, piensas en, no va a pasar nada, yo estoy bien, este, a mí no me va a hacer nada, voy a estar positivo, te, a tu familia, pero en el fondo, sí hay un miedo, sí hay una, un, enfrentarte a una condición, que no puedes controlar, que no está en tu control, y que, puedes, si hay una, ¿cómo te, te dicen, el treinta y uno de diciembre, eres positivo para COVID? El dieci, catorce, al quince, por ahí fue cuando, ya me salí positivo, y, en aquella época, los siete días, era, cuando te daba lo más fuerte, más o menos, por ahí, y empecé a, a grabarme, hasta que el día treinta y uno, de diciembre, ya tenía una oxigenación, de sesenta, que es, o sea, era una de noventa, noventa y tantos, y yo tenía sesenta, y la presión tenía, no recuerdo exactamente, pero creo que tenía como, ochenta, setenta, una cosa así, yo estaba prácticamente muerto, me llevaron cargando, en un hospital, en una, en un carro, me llevaron a tres hospitales, entre ellos, dos del seguro social, y un, y un centro de COVID, que había en la ciudad deportiva, en los, no había entubar, ni nada, no había, no había espacio, entonces me llevaban a uno, me llevaban a otro, y al tercero, un poco, tuvimos, y yo ya sentía, yo ya estaba prácticamente desmayado, y entre mi inconsciencia, porque estaba realmente perdido, casi muerto, oí que mis hijos reclamaban, y peleaban ahí, porque me aceptaran, y oí al doctor, o entre sueños, escuché que alguien dijo, ¿a dónde quieres que te muera? ¿Quieres que se muera aquí en la bandera? y dejo, pásalo, pero no tengo cómo entubarlo, llene muy grave, ¿a dónde quieres que se muera? ¿en tu casa o aquí? Y en eso yo escucho eso, y digo, no, no me voy a morir, hablo, y le digo, vámonos a la casa, yo no me quiero morir aquí, no me voy a morir, y en ese momento, yo creo que, hay ese, ese gran momento espiritual, ese, encontrar la esperanza, o la fuerza para enfrentarte, porque el COVID te va debilitando cada vez, y cada vez piensas, o como que sientes que no te, que no te recuperas, sino que empeoras, ¿no? Ya, entonces, que no la vas a liberar, pues, sí, sí, de plano, entonces me fui, me fui yendo a, nos regresamos a la casa, me puse el oxígeno, este, me empezaron ahí a rezar, prácticamente a velar en vida, así yo recuerdo que, todos mis hijos, mi familia ahí alrededor, rezando, ya esperando realmente, el momento de mi muerte, y yo así, en mi inconsciencia, porque me sentía aturbido, es una condición, el cerebro se inflama, entonces no piensas bien, no coordinas, no entiendes, pero yo, yo así en mi mente, como si fuera un sueño, recuerdo que les decía, no me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir, y, y empecé a mejorar, a partir de ese momento, que sí es muy importante, sí que tuve una, tengo los documentos, de las, las tomografías, esto fue un, un gasto muy grande, porque estuve con muchos doctores, con, con neumólogos, con, bueno, yo, yo, yo sí usé el dióxido de cloro, mucho, hay unas personas, no, no creen en esto, yo, inclusive, me ponían dos lavativas, enemas, al día, con dióxido de cloro, me lo pusieron en las venas, como suero, y tomaba todo, y me siento que a mí, a mí, no entiendo, no sé, la cofepris, no sé, los demás, pero, pero yo creo que es como una esperanza, es como un, querer vivir, ¿no? Yo, yo sí, espero que la gente que nos escucha, tenga esa conciencia de querer vivir, de, de, de salir adelante, porque si te debilitas, tienes todos los textos, está todo, para que te mueras inmediatamente, o rápidamente. Dices algo muy importante, ya hay que recalcarlo, Mariale, es que efectivamente los estudios hablan de que algunas personas con el COVID se les inflama el cerebro, entonces hay una imposibilidad para las funciones normales que tiene el cerebro, que es atención, concentración, memoria, y a veces hasta cuestiones de juicio. La pregunta, Alex, si nos puedes, este, apoyar en esta parte, es, llegó un momento donde ya estabas deprimido, decías, ya no hay nada que hacer, o siempre con el ánimo de, voy a salir adelante, ¿cuál fue tu vivencia? No, no, sí, 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 por supuesto que sí, sí hay un momento en el que dices, ya no puedo, esto está más fuerte, de lo que cualquiera podría, en donde sí te encomiendas a Dios, en donde sí realmente piensas que llegó, si hay momentos en los que te despides, yo me despedí, yo les di los números confidenciales de la tarjeta y los números de cuenta, y les confesé todo lo que debía, que no había cosas graves afortunadamente, pero, pero sí, sí, sí llega el momento en el que dices, esto, no, ya no hay cura, no hay forma de componerlo, ¿no? Sobre todo porque, pues, yo creo que inclusive hoy, pues, paracetamol y, y naproxeno, no sé qué están dando, que no es nada, es solamente un práctica cognitivo, un, un calmante de la temperatura y esas cosas, pero no que cure, al menos yo así lo creo, entonces, si hay, si hay una desesperanza dramática, obviamente ves a tus familiares que, que están, pues, muy tristes, muy preocupados, y al mismo tiempo, eh, quieren estar contigo, pero no pueden estar, porque pueden contagiarse, o te das, te platican, o te enteras que ya no sé quién de al lado también está muy mal, y que se murió no sé quién, y que se murió también doña no sé quién, y esas cosas, sí hay un momento en que te enfrentas a la, a la muerte realmente, ¿no? es decir, ese es el punto importante, ya cuando estás frágil, debilitado, con la enfermedad avanzada, y dices, bueno, me tengo que despedir, porque no la voy a lograr, o lo más probable es que no, no logre recuperarme, en ese momento, es un estado de desesperanza, y, ¿se piensa en el suicidio en ese momento, Alex? Sí, sí piensas, yo no, yo sinceramente no lo pensé, yo, yo tuve la oportunidad de, de estar en la, en la puertita, alguien, lo dijo muy crudamente, ¿a dónde quieres que se muera? ¿Aquí adentro en la, en la, en el pasillo, o en tu casa? Y en ese, y yo creo que estuve en ese momento, específicamente de la muerte, y dije, no, yo no me voy a morir, hay gente, me consta, que, que ha dicho, sí, estoy listo, ya no puedo más, y se muere, así, en días, a veces en poco tiempo, a veces ni siquiera tan graves, hay muchos casos, por supuesto, tú sabes, desde la tanatología, pues, mucha gente se acerca a nosotros, a pedirnos el apoyo, el consejo, en consulta, en la familia, en los vecinos, y, 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 y hay ese momento, en el que la gente, hay un, un instante en el que decides, enfrentarlo y ganar, o abandonar y morir. Pero qué bueno que lo comentas, este, Alex, porque ese estado de derrota, creo yo, Mariale, pues, también es un estado emocional de, pues, dejarte, y no luchar, ni física, ni emocionalmente, o, o, como la, la ves a Mariale. Sí, pues, yo me imagino que, que también si uno se siente muy mal, ¿no? Como esta sensación de, ya, o sea, ya no quiero sentirme así, ¿no? Ya, ya no puedo. Como, pero. Y si hay quienes se derrotan, claro. Pero imagínate, esta derrota, yo, yo creo que algo pasa a nivel inmunológico, a nivel psicológico, en donde parece que, pues, ya dejaste que el cuerpo, que la enfermedad venciera al cuerpo, ¿no? Sí. Sí, es muy importante, esa, esa parte, y, y lo digo desde la suicidología, o del, 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 cómo tratamos a las personas que tienen ese instante, que, que, que es ese suicidio inducido, o por una enfermedad grave, incurable, como lo hemos comentado, que, 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 que nos puede llevar a ese momento, que es un clic, una fracción de segundo, en donde dices, ya no, o sí. Y entonces, pero sabes que, dónde está la, donde yo lo veo así, inclusive lo, lo, lo comento con las personas con intentos suicidas, en, en ese grupo familiar, en ese, en ese apoyo, de pares, esas, ese, ese sentir que hay alguien que está contigo, que te acompaña, que te entiende, que te quiere, que te necesita, ¿no? Y entonces, sí, sí creo que vale mucho la pena, las personas que, que están escuchando, están escuchándonos, pues que, que, que no tengan miedo de abrazar, que no tengan miedo de estar con la persona, de entender que no está pensando adecuadamente, que está de malas, que no sabe qué le pasa, que tal vez no tiene ni ganas, ni la fuerza para platicar, o para estar bien, o para bañarse, inclusive, yo te quiero comentar que yo me aventé los, no sé, veinte, no sé cuántos días, no me bañé de plano, y me dormía con los zapatos puestos, con unos tenis puestos, que tenía tanto frío y la calentura, que yo, en los mismos pants, prácticamente, con calcetines y con tenis, me metía las cobijas, y así, de que te sientes tan mal, es una condición, muy, 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 muy diferente a cualquier situación, y lo que te consuela, lo que te apoya, es que la gente esté contigo, que te abrace, que te platique, que te haga tu caldito, aunque le des tres cucharadas, claro, pero que te haga tu caldito, que digo, suena horrible, y de mal gusto, pero, ese, esa, ese familiar, que te pone el enema, no, que te están cuidando, que te, que te peinan, que te cortan las uñas, no sé, es un proceso, muy, muy difícil, pero que se saca, y sale adelante, cuando tenemos, alguien que nos cuida, cuando alguien que nos quiere, que nos, que está con nosotros, así que entonces, muy importante, no solo, por supuesto, cuidarnos, pero sí, fortalecer ese, ese lazo de unión, en la familia, en donde, la gente esté, estemos pendientes, cada uno, de nosotros, de los otros, a, a, atentos a, a cómo te sientes, cómo amaneciste, no me platiques, solo escucha, que te quiero mucho, que te necesito, que eres importante para mí, ese tipo de cosas, ayuda mucho, de verdad ayuda, y te das cuenta, que no me quiero ir, y que quiero estar con mi familia, cuando, no les importas, cuando parece que, que, pues que, no les parece importante, tu vida o tu muerte, o que están muy ocupados, en su asunto, pues, es cuando, por eso, los adultos, adultos mayores, pues, pues, casi siempre pierden la batalla, ¿no? porque casi se convierte, como en un pretexto, o en una oportunidad, para realmente, pues, abandonar la vida, porque, y, y la pregunta que te iba a hacer, ya de alguna forma, me la, este, respondiste, Alex, ¿qué tiempo duró tu rehabilitación? dices más de 20 días, pero, son días largos, ¿no? Claro. Horrible, con, con una cosa que se llama, este, por película, algo así, que es como calentura, sin calentura, pero, así, así, con los dientes, y, y temblando, horrible, toda la noche, sudando, horrible, todo, o sea, sudas, todo el cuerpo, es una condición, verdaderamente, extrema, pero, ¿sabes qué pasó? Lo, lo más complicado, no fue la vida, y la muerte, en el, en ese momento, sino, el después, después de esos 20 días, donde ya empiezas a recuperarte, en donde, afortunadamente, después sales, que ya eres negativo, ahí empieza la batalla, porque puedes, hay secuelas importantes, yo, creo que toda la gente, que ha tenido COVID, todavía no la reconocemos, todavía no se ha pasado, eso, pero hay secuelas graves, graves, en mi caso, mentales, hay palabras, que no recuerdo, hay canciones, que a mí me gusta cantar, y canciones, que son muy comunes, de José José, en mi edad, que no me acuerdo, de la letra, o sea, de pronto, no me acuerdo, o palabras, muy comunes, como aguacate, o sea, ay, pásame, ¿cómo se llama este, el negro que tiene adentro, verde, con un hueso adentro, la gente se ríe, ¿no? Y no te acuerdas, porque si hay un efecto ahí complicado, a mí, por ahí me atacó, y sobre todo, la parte de la neumonía, el ataque a los pulmones, en donde yo he tenido el 70% de los pulmones afectados, cicatrizados, y yo afortunadamente conocí a una persona representante médico que me visitaba en el consultorio y me comentó de un familiar de ella que vendían este medicamento que es un medicamento para cicatrizaciones, de hecho, de hecho, la pulmada cuesta 40 pesos, pero en pastillas cuesta 7 mil pesos, lo compré, lo tomé durante tres meses, y me salvó la vida, o sea, mis pulmones se recuperaron enormemente, tremendamente, si hay muchas cosas que no están, es como este experimento, ensayo y error, en el medicamento, y funciona, encontrar todo, yo creo que vale la pena a las personas que estén cruzando por esta situación, o que afortunadamente no la hayan tenido, que se abran a la posibilidad, y busquen en todos lados, porque la vida se busca, la vida se encuentra, no es algo que esté ahí, nosotros la podemos perder en una mala alimentación, mala decisión, en un momento de arranque y de locura, y suicidándonos, aventándonos, en un choque automotriz, o comiendo cosas que nos hacen daño, o sea, la vida hay que buscarla, hay que defenderla, y encontrarla en todos lados, y muy importante en la familia, en los amigos, en las mascotas inclusive, o sea, yo recuerdo que dormía conmigo, ahí estaba en la cama, al lado, y yo me sentía mal, temblando, y agarraba al perro, y la abrazaba, y se cuidaba, porque tampoco puedes abrazar a tus familiares, porque no quieres contagiarlos, ni ellos tampoco, entonces, al perro era el que abrazaba, y con el que lloraba, con el que sentía que se me iba la vida, después de esto hice mucho ejercicio, empecé poco a poco, caminando 10 horas, que es muchísimo, muchísimo, porque te asfixias, no tienes oportunidad de respirar, pero poco a poco se fue componiendo, con el medicamento esto, y el ejercicio, hoy ya he ido a las iguas, dos veces otra vez, no he ido a montañas altas, tenía yo un plan para ir a una montaña, en el Himalaya, no al Himalaya, porque ya no es para mi edad, ni tengo el entrenamiento, ni hoy la posibilidad, pero una montaña cerca, que es de 5.500 metros, una cosa así, pero ya no se pudo, por todas las circunstancias, sin embargo, sigo haciendo cosas, hoy ya canto, me gusta cantar, y canto, y alcanzo las notas, antes no podías respirar, yo creo que no solo el COVID, sino tener ganas de vivir, encontrar ese infinito, poderoso, que es nuestro espíritu, esa alma que está dentro de nosotros, que es perfecta, perdón por el comentario, y sin querer influir, y por supuesto, más bien respetando la ideología, y las creencias de cada quien, pero Dios, con su universalidad de nombre, y póngale el que ustedes quieran, está con nosotros, y nos hizo perfectos, y felices, es la mente la que nos hace pensar, que no podemos, que no somos suficientes, que hay otros más altos, o más guapos, o más bonitas, o más inteligentes, y que yo no tengo eso, que se necesita, pero cuando somos conscientes, de nuestra esencia divina, que somos creados por Dios, nos da esa fortaleza, para enfrentar esta condición, y todas las que se enfrentan, todos los días, dicen los budistas, que el dolor existe, verdad del Buda, el dolor existe, la segunda gran verdad, es que el sufrimiento, es voluntario, y eso sí, lo podemos decidir, podemos decidir, si voy a sufrir por eso, le voy a dar toda esa importancia, a esto que está pasando, o voy a sufrir, por esto que está pasando, la tercera noble verdad, es que eso que estoy aprendiendo, me fortalece, y que siempre pasa, siempre pasa, esos momentos complicados, esos momentos difíciles, de la vida, en donde crees que estás, como en mi caso, al borde de la muerte, en la rayita, tan duros y difíciles, como es perder, en mi caso, a mi mamá, en mi caso, al papá de mi esposa, a un hermano de ella, que también murió de COVID, a muchos familiares, pacientes, amigos, que murieron por COVID, y que crees, la vida continúa, y seguimos adelante, y hay siempre, un mañana, en el que, vuelve a salir el sol, en donde la vida continúa, y hay oportunidad, de ser feliz, de amar, de estar contentos, y de disfrutar, esas pequeñas cosas, que hoy, son las valiosas, sino las que antes, andábamos correteando, como el dinero, o la fama, la licenciatura, el trabajo, el auto, o el teléfono, último modelo, eso es, eso yo creo que es, muy importante, entenderlo todos, hay, hay, hay mucha literatura, para esto, no es un curso, no es una situación, de desarrollo humano, es una condición, de amar la vida, y de salir adelante, pensar en que, en que la resiliencia, nos haga, levantarnos otra vez, y seguir adelante, hay siempre amigos, siempre hay una persona, que está cerca, para, para darnos la mano, para darnos, esperanza, para darnos alegría, y qué bueno que nosotros, también lo seamos, para los otros, ¿no? Eso, vale la pena, tomarlo en cuenta. Es decir, Alex, qué bueno que compartes esto, porque, esa era la pregunta, Alejandro, le da COVID, pasa por una situación, crítica de salud, pensando inclusive, que puede morir, preparándose para ello, pero hay una parte, ahorita escuchándote, en todo lo que nos, compartes, que, esa parte, filosófica, espiritual, en tu conocimiento, del desarrollo humano, me da la impresión, de que te fortalecieron, en tu fase de recuperación, como comúnmente, decimos, le echamos ganas, pero le echamos ganas, con un contexto, y yo no sé, si tiene que ver, con esta parte, de decretar, quiero salir, quiero mejorar, quiero seguir viviendo, va por allí, ¿vale? Sí, 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 claro, por supuesto, que, que hay muchas formas, de, de, de llegar a, a esa, a esa, conexión, con nuestro, eh, alguien le llama, nuestro Cristo interno, nuestro poder interior, nuestro espíritu luminoso, nuestra luz interior, nuestra energía, el universo, nuestra, hay muchos, esta, condición, de entender, que todo está hecho, para nosotros, que cada cosa, que sucede, pasa para nuestro beneficio, cada cosa, inclusive, las que no entendemos, inclusive, las que, en el momento, nos duelen mucho, pero pasa para nuestro beneficio, hay un ejemplo, que suena, puede sonar, muy, muy, muy feo, pero, el que se haya muerto, mi mamá, pues, también, tuvo su bendición, porque ya no estamos preocupados, a ver quién, le pone el cómodo, o quién se va a quedar, a cuidarle en el hospital, o quién va a resolver, tal asunto, a lo mejor, hasta nos toca herencia, y, y entendemos, y nos fortalece, hay una relación mejor, entre hermanos, y lo vemos positivamente, por supuesto, ¿no? Entonces, inclusive, hasta ahí, una pérdida tan importante como esa, puede hacer que la familia esté bien, precisamente ayer, lo, lo comento como una verdad, ayer, precisamente, estuve en un velorio, de una amiga de mi esposa, que murió por COVID, precisamente, y, y, y platicando con otros de ellos, uno de, otro matrimonio, porque nos conocemos desde que éramos muy jóvenes, otro matrimonio platicaba sobre, ellos están en, en home office todo el tiempo, y entonces, decía, pues, a ver cuánto duran, hay todos metidos todo el día en la casa, con la hija, los tres, cada quien en una recámara, este, y en la sala trabajando, y él me comentaba lo, lo maravillosa, la maravillosa experiencia que fue, hoy, vivir con su familia, porque todos estaban así, como cada quien en su recámara, en su, en su office, ¿no? Office normal, haciendo actividades, buscando dinero, este, corriendo, y, y sin ninguna comunicación en la familia, hoy, me decía, comemos juntos, platicamos, nos entendemos, escucho su trabajo, entiendo su trabajo, escucho de lo que habla, y lo que hace, nos damos consejos, nos apoyamos en, en las situaciones que está viviendo mi hija, en su trabajo, los problemas diarios de la vida, y nos entendemos, y para mí, decía él, el COVID me ha traído, grandes bendiciones, por lo menos, por lo, cuando menos, el tener una familia, ahora que estamos juntos, todos nos preocupamos por nosotros, hablo con mis hermanos, cuando menos, cada tercer día, mis hermanos me hablan a mí, estoy en contacto con familiares, que hace mucho no hablaba, y ahora nos hablamos, para darnos ánimo, y así, ¿no? Una condición que, que esto también puede dar, un beneficio, por supuesto que estamos en riesgo, pero en los tiempos de crisis, es el momento en el que crecemos, en el que abrimos el corazón, cuando pensamos, y entendemos, que la vida, no es lo que vemos, no son las cosas, sino nuestro, de verdad, nada es tan importante, hoy lo, lo veo, platicaba con alguien, también hace rato, una persona, que está a punto de jubilarse, trabaja en una fiscalía, ya es secretaria, y tiene mil, un montón de presiones, mucho trabajo, expedientes, y mil conflictos, ya va a terminar, le queda, creo que le falta como un año, para jubilarse, y hoy voltea, y me dice, todo lo que me, maté trabajando, no sirvió para nada, porque hoy, mis hijos no quieren estar conmigo, porque yo nunca estuve con ellos, este, voy a quedarme sola, porque, me quedé sola, porque perdí a mi familia, por estar trabajando, ni siquiera tengo la gran casa, ni siquiera tengo la gran herencia, ni siquiera tengo asegurado, prácticamente mi futuro, porque si me van a dar mi jubilación, pero, no es lo que debería, o yo, con lo que quisiera hacer, ella está esperando, que llegue ese momento, para ser otra persona, que no va a suceder, y otra, ese momento, para ahora sí viajar, y ahora sí divertirme, y ahora sí comprarme ropa, vestir, correr, y hacer ejercicio, y bailar, y cantar, y quién sabe qué, porque hoy no puedo, porque tengo mi trabajo, de nueve a nueve, y porque llego en la noche, a dormir, muerta, y me tengo que levantar muerta, a trabajar, como muerta. Las enfermedades, nos pueden enseñar, Alex, hay un libro, que yo recomiendo mucho, de hecho, ese libro, que más he recomendado, se llama, La enfermedad como camino, pero la que es buena, para recomendar, es María Le Buenfil, por eso le vamos a pedir, que nos diga, qué nos recomienda, para este tema, por favor. Como dices, Alejandro, ese libro es muy bueno, ¿no? La enfermedad como camino, es una buena opción, también quisiera, recomendar el, el de Víctor Frank, el hombre en busca del sentido, ahorita que nos está hablando, de todo esto, Alejandro, y bueno, pues, también tomando en cuenta, pues, de aferrarse a la vida, pues, quisiera recomendar tu libro, Alejandro, del suicidio, la última decisión, lo tenemos. Gracias. También, hay un artículo, que se llama, Epidemias y su influencia, en el suicidio, que también lo escribió, el doctor Alejandro Águila, y se lo pueden encontrar ahí, en la página del INISAC, y hay un artículo, sobre el suicidio, y la prevención del suicidio, durante el COVID, ¿no? Este es, de una revista, que se llama, Royal College, entonces, igual, bueno, por ahí lo tengo, para quien, quien lo dice. Está en inglés, pero es muy bueno, la verdad, perdón. Sí, está en inglés, pero muy bueno. Exactamente, para quien lo quiera escribir, también nos ha mandado un mensaje, y se lo mando, y en esta ocasión, quisiera recomendar una película, que también aborda este tema, del suicidio y de la vida, porque en ambos personajes, podemos ver esto, se llama Violet y Finch, que se encuentra en una plataforma, muy conocida, y de paso, anunciarles, que para el 26 de febrero, voy a hacer un comentario, psicoanalítico de esa película, entonces, pues ahí sí, les gusta, para que la vayan viendo. ay, qué padre, pues sí, vamos, que, dinos, horarios, y cómo entra la gente. va a ser el 26 de febrero, a las 5 de la tarde, y ya les estaré mandando, por ahí el póster, para que puedan ver cómo, en dónde depositar, y a quién mandarles, su comprobante de pago, para que les manden link, es por medio de Zoom, y pues vamos a abordar el tema, de la depresión en adolescentes, y la prevención. Guau, va a estar súper interesante, por supuesto que sí, te vamos a escuchar, y muchas gracias, por las recomendaciones, yo agregaría, pues ahorita, con todo lo que nos comparte, Alejandro Delgado, este que es mi más reciente libro, este, Duelos en tiempos de pandemia, es un libro, que realmente yo, obtuve mucha información, de la historia, de las pandemias, y lo he mencionado, a pesar de todo lo que nos, quejamos, hoy en día tenemos una pandemia, con mejores condiciones, donde hay, pues un desarrollo más, en la medicina, ya nos lo compartió Alex, desarrollo más en la ciencia, en el conocimiento, en la tecnología, donde se vive, en una menos, preocupante, en el sentido de, perder la vida, porque hay más recursos, pero muchas gracias, por las recomendaciones, y a qué redes, te pueden seguir, para que tengan, estas recomendaciones, de mano, sí, me encuentro en Facebook, como arroba psicoterapeuta, María Alejandra Buenfil, al igual que en Instagram, y en Twitter, como arroba, mari-ale-1, ahí me encuentro, excelente, pues claro que sí, para que, nos compartas los links, y también, pues la recomendación, que nos haces, para escucharte, sobre este comentario, sobre la película, que está muy en boga, no, efectivamente, las personas, y es nuestro tema, el día de hoy, en decisiones vitales, que pasan por esta, enfermedad, por este contagio, de COVID-19, con todas sus variantes, pues la depresión, la ansiedad, el deseo de morir, el suicidio, pues van de la mano, entonces por eso, hicimos este programa, y Alejandro Delgado, amablemente, nos abre su corazón, nos comparte, sus vivencias, honestamente, como las vivió, como las sintió, y yo creo que mucha gente, que nos ve y nos escucha, se va a identificar, y pues, siendo, como nos comparte, un hombre sano, que hacía deporte, pues también le da, a los sanos, a los no sanos, a los ricos, y a los pobres, vamos, no distingue, el COVID, ni raza, ni cultura, ni posición social, ni económica, y como lo vemos, inclusive, ni salud. Para cerrar, Alejandro Delgado, coméntanos, ¿qué le puedes sugerir, a quien, está atravesando, por esta enfermedad? Mira, lo primero, que yo creo que, tenemos que tener todos, no solo en esta enfermedad, sino, en la vida cotidiana, es entender, que todo es pasajero, que las cosas, que no hay nada tan importante, que la vida es, y hay que tratar de vivirla sencillamente, que cuando quieres beso, lo que tienes que hacer, es dar el beso, no esperar a que te besen, que cuando quieres que te besen, necesitas abrazar, no esperar a que te abracen, o enojarte porque no te abrazan, que la vida es maravilloso para disfrutar, alguien me decía, la vida no es fácil, y yo le puse al fin, bueno, pero es maravillosa, y es maravilloso vivirla así, inclusive, en esta crisis, porque podemos, hay mucha gente, con estos programas, como el tuyo, como el de Marial, su actividad, ese trabajo, de estar buscando información, para animar a la gente, para darles ese ánimo, esa palmada, ese empujón hacia adelante, esa porra, que los llene de ánimo, eso hay que hacerlo, todo el tiempo, porque mientras seamos, nosotros los que animamos, tendremos la energía, y la alegría, para estar vivos, y hacerlo, entonces, es un proceso, muy interesante, en el que, queriendo ayudar, nos ayudamos, es muy importante, tener una actitud, mucho del COVID, es esa actitud, y la forma de enfrentar la vida, es ese deseo, de salir adelante, encontrar ese anhelo, de vivir, esa razón, para vivir, y hay que buscarla, y es muy, yo recomiendo, que empieces, por pensar en, en ayudar a otros, ayúdalos, como puedas, con lo que seas, con lo que sepas, y si puedes ayudarlos, con un taco de arroz, o un huevo cocido, pues ayúdalos con eso, y si puedes ayudarlos, con una palmada, un beso, un abrazo, hazlo con eso, y si puedes ayudarlo, con una terapia, con una especialización, con un tratamiento médico, con una, con un, regalándole uno de tus libros, como en tu caso, y con tu gran experiencia, y profesionalismo, en la terapia personal, y en las conferencias, que nos ofreces, pues esto, hay que hacerlo, solo piensen ayudar a los demás, yo creo que, para eso estamos, esa es la razón de vivir, porque no venimos a hacer dinero, ni a tener un, último, auto, último modelo, ni el Rolex de oro, sino venimos a ser felices, y a ser felices a los que, y aunque hagamos dinero, Alex, no nos lo vamos a llevar, eso es bien importante, oye Alex, este, te escuchamos, alguna vez, platicando, con un cardenal, en Italia, este, yo estuve, tomando un, pues estuve en un congreso, de líderes espirituales, del mundo, en el Vaticano, y ellos, y iban de todo el mundo, todos los, de todos los budistas, musulmanes, protestantes, ortodoxos, santeros, este, de la nueva era, de todos lados, así sanadores, mucha gente de todos lados, como 80 líderes con sus asistentes, yo iba de asistente, pero, pero estuve en todas las conferencias, y alguna vez, nos llevaron a conocer, las catacumbas, las bodegas del Vaticano, que están abajo, varios pisos, en donde están, esas, esas grandes naves industriales, que tienen un montón de cajas de madera, con, con cosas sagradas, y raras, así como en las películas, y andamos recorriendo ese, y iba un cardenal con nosotros, y yo le pregunté, bueno, y tanto dinero tiene la iglesia, y siguen pidiendo limosna, y él me dijo, la gente necesita a Dios, y Dios está en las catedrales, y las catedrales, se construyen con dinero, así que el dinero, no está peleado con Dios, y yo creo que sí, sí, sí es importante ayudar, compartir, dar luz, apoyo, cariño, amor, pero por supuesto, que el dinero también ayuda, y un agradecimiento también, hay que estar en esos momentos, hay que ser agradecidos, por familiares que estén enfermos, por cierto, oye, quiero comentarte algo, y quiero comentarle a la gente, el INISAC, el Instituto Hispanoamericano, de Suicidología, Alejandro Águila, y asociados, es un lugar, que está trabajando, por la gente, y que está haciendo muchas cosas, por otros, preparando, a mucha gente, ya ha preparado, a muchos especialistas, en suicidio, entre ellos a mí, yo voy a estar, dando el inicio, el primer módulo, del 24, del INISAC, que ha traído, a muchas gentes, que hoy son profesionales, conferencistas, terapeutas, muy importantes, que están salvando vidas, y que, y que continuamos en esa labor, ¿no?, en toda la República, por supuesto, ahora con una perspectiva, mucho más importante, porque, a lo mejor, no te gusta a ti comentarlo, y, 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 y no es por falsa modestia, pero, pero, pues, Alejandro Águila, es el, es el director, de la, de la red mundial, de suicidólogos, o sea, ese es un puesto, una condición muy importante, como alguien de vanguardia, y de poder, en el, y de gran experiencia, y, y muchos elementos, para compartir con los demás, eh, salvando vidas, ¿no?, textualmente, o sea, es algo verdaderamente trascendente, importante, la gente que estamos cerca, de personas con depresión, con esa tristeza, con esa angustia, con ese, este, sensación de muerte inminente, esos ataques de pánico, y que pueda haber un especialista, que les dé la mano, y los saque de ese hoyo, profundo, de la depresión, de alguien, en Estados Unidos, le dicen, el perro rabioso, el perro negro, que no los deja levantarse, que no los deja salir adelante, porque se mueven, se bañan, a lo mejor se peinan, y se arreglan, y el perro los vuelve, a espantar, a meterse a su cama, y volverse a quedar dormidos, o a comer, o a, evadir la vida, ¿no?, entonces, voy a estar en el, en el nuevo, eh, este, lunes, bueno, podemos empezar en breve, por cierto, si tú tienes, tienes la intención de ayudar, en ese, buscar un sentido a la vida, si tú tienes, la intención de ayudar, pues, como suicidio, no de vida, lo que hacemos nosotros, así que, estamos por arrancar, la, la veinticuatro generación, de, eh, como se llama, intervención al, en, a la suicidología, ¿no?, que es un camino, muy largo, que no termina, y que, el enemigo, es cada vez más fuerte, y tenemos que ser más, los que luchemos, contra esa muerte, que sí se puede evitar, y que, y que, le cambia la vida, y cambiarle, con nuestro trato, con nuestra profesión, con nuestro amor, cambiarle la vida, a las personas, que están sufriendo, y que, pues muchas, muchas gracias Alex, por abrirnos tu corazón, por compartirnos, de experiencia, eh, enormemente orgulloso, de que seas parte, del Instituto Esparamericano, de Suicología, y que estés sano, que estés fuerte, y como lo viste Mariale, calladito, casi no habla, pero, nos comparte, muchas, muchas cosas, porque así es, dadivoso, y eso lo agradecemos, enormemente aquí, en Decisiones Vitales, yo quiero también, agradecer, a Germán Olivares, Valderrama, nuestro productor, a Guillermo Gómez, ingeniero en controles, Carmen Peinado, atención a los teléfonos, Noemí Pérez, Escutia, quien es jefe, del Departamento de Superación, y actualización, del personal, de la Dirección General, de Escuelas Secundarias Técnicas, desde donde les transmitimos, yo soy Alejandro Águila, y les agradecemos mucho, que estén con nosotros, recuerden que, toda nuestra oferta académica, por parte del Instituto, la encuentran en nuestra página, www.suicidología.com.mx, y que nos acompañen, todos los martes, y recuerden, en febrero, vamos a tener temas, muy especiales, sobre el amor, acompáñenos, y que nosotros le informamos, para que usted decida, gracias Ale, gracias Mariale, nos vemos el próximo martes, oye Scooby, ¿dónde estás? ¿Por qué dejes radio? ¿Por qué dejes radio? ¡Es tu radio!